Le pide a un participante, tiene tarjeta, puede ser 3, 5, que escriba un deseo que tenga para su nuevo año de vida. Se puede escribir casa, que se quiere comprar una casa, o compromiso, porque quiere que su novio le pida matrimonio, lo que quiera. Listo, la dejan ahí. Luego le piden a dos otras personas, que no son los cumpleaños, que escriban deseos para la cumpleaños. Entonces escriben, por ejemplo, un auto y un viaje. Lo que van a hacer ahora, es poner acá al medio, y casualmente mezclarlo, a la cortina en la baja, el deseo de la participante. Lo que van a hacer ahora es un vistazo muy casual, que yo lo llamo vistazo casual. Por favor, ubiquemos aquí, es como la técnica del sneak thief, cuando se hace la duplicación de dibujo, que se levanta así, y se ve así. Pero es, mira, ordena un poco acá, agra un espacio, y ves la palabra. Así de simple, se levanta y se levanta. Y luego se va a desordenar, se hace el forzaje de elección con el deseo de la participante. Con la metáfora de que ella está conectada tanto a su deseo, que lo va a encontrar, aunque no se ponga. Se revelan los otros dos deseos. Ah, qué bonito, le deseaste un auto, le deseaste un viaje. Con cierto, tu deseo tiene la oportunidad de hacer telepatía. Entonces, a través de la acción, del forzaje de elección, y el acto casual de enviarlo, así es así, puedes leerla en la mente, puedes quedar atrás en la metáfora de que el participante va a cumplir su sueño. Y después pueden enviar su tarjeta a seguir. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.